El tercero, feliz, yo llorando, no juegas conmigo, gracias, vestirador Hoy te vas a llenar de esa calle, guiada y servida, vendiendo tu vida Yo te dije, que hay solo que dices, no es que la vida, es como conmigo Cuando estuve, te siente bonito, tu loco al tovaca, y eso vale mucho Crie a Dios, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida Y yo soy contento, crie a Dios Que tu cuerpo se seque, y que no te acalte, que no te olvides de esto ¡Hay amor! ¡Hay amor! ¡Ay, dolor! ¡Ay! 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 No es que tenga yo algo consigo, quisiera decirte que a tu casa suerte Pero si viviría la de tu casa suerte, que a tu casa suerte, te llevaba a morir ¡Ay! 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 모두isticos! Y a Dios El Espíritu y por el saque y que no lo pate pero ya me haría esto